Complicada la situación, amigos de YouTube, estábamos hace un rato grabando este video. Ahora estamos grabando de nuevo, donde es una tarea difícil para este señor que está bregando a subir por ese árbol. Ya va en más de la mitad. Regálame la suscripción, que es gratis. Creo que confiando en Dios lo logre y para poder amarrar la mano y la hacia arriba, para poder jalar el árbol. Es una tarea muy difícil, de verdad. Uno desde aquí, desde el suelo, grabando un video de estos, se le hace fácil, pero es muy complicado por la altitud del árbol. La demora es que pueda llegar a agarrarse ya en los gajos del árbol, para poder subir, porque agarrándose por el lazo es muy complicado. Y además que no tiene guantes, no tiene guantes en las manos, la manila le puede quemar las manos. Es difícil la tarea. Esta sigue en el intento. Creo que pues ha subido la parte más difícil. Está intentando pues... Ahí acercamos un poco la cámara para verlo mejor. Hay un gajo por el lado de allá, si se pudiera parar a afianzar a ese, al gajo grueso. Martínez, Martínez. No es para que se amarre viejo. No, eso toca ya después de que se logre afianzar arriba su bícero con la manila. Está bien, ángel. Si se pudiera afianzar a ese gajo grueso que queda por lo allá de usted. No, 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 da la vuelta y el cuerpo le gana. No, no, no. Sí, por lo que tiene mucho agajamento el árbol. Es la que la pata, donde está la pata derecha, ese gajón no es soportable para el cuerpo. Creo que está difícil, está... Le va a tocar dejar abordar el intento, aunque ya estaba muy arriba, pero es muy complicado. El árbol está demasiado, tiene muchísima gajón. Entonces no tiene espacio el señor por donde subir. Es bastante complicado. Es complicadísimo. Es que ahí como les grabo, es que la altitud del árbol es tan inmensa, tan inmensa. Le tocó abortar, porque no es posible seguir más. Se rió a la altura de unos 15, 20 metros, pero no fue posible. Entonces vamos a hacer otro intento. De otra forma, a ver si es posible. Está volviendo por la manila. No, 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 ya no se agarra, la manila, venjo. No, no, ya no, ya no, ya no, ya no. Bueno, amigos de YouTube, como se dan cuenta, un intento fallido muy complicado, de verdad que eso es algo que es muy difícil de hacerlo. Vamos a ver si se puede hacer el intento de otra manera. Dios les bendiga. Suscríbanse a mi canal para que vea toda esta clase de videos de las gafas del campo, lo sufrida que es y las formas que se utilizan a veces para tumbar un árbol. Regálame la suscripción que es gratis. Dios les bendiga, amigos. Gracias. 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 Gracias.